Hoy nos vamos a Portugal con Cuca García del club Caricas Coimbra, cromo de André Xavixín. Podéis seguirlo en su Facebook de Caricas Portugal. Todo empieza con un saque de puerta con portero que va directo al pie de uno de sus jugadores, pero como segunda jugada decide devolver el portero a la zona donde podrá colocarlo en caso de que haya un tiro a puerta. Su oponente le quita el balón de los pies y ahora como siguiente jugada Cuca se va hacia una chapa que tiene retrasada y consigue ese pase, pero no llega a cerrar del todo aunque bloquea de alguna manera el que esta chapa pueda perjudicar esa jugada. Y ahora fijaros como le da un toque sutil, ahí lo tenéis, y con esa hace el tiro a puerta. Vamos a ver ahora como una vez colocado el portero Cuca se prepara ahí. Gol, gol directo a la portería, porque si no va a la portería no es gol evidentemente. Pero fijaros como hace la trayectoria, perfectamente recto y sin llegar, aunque podría haberlo hecho, tocar su propia chapa. Nos quedamos con este pase y el tiro a puerta. Golazo. El tiro a la portería. Golazo. 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 Gracias.